Seguimos informando en Noticias Paraguay y tenemos que hablar de los casos de feminicidio que se registran en nuestro país. 9 casos ya aquí en nuestro país y ahora tenemos que sumar los casos en Argentina también, con patriotas que lamentablemente fueron asesinadas en este país. En total, 11 casos. Si tu pareja está siendo celoso, desconfía, si te sentís insegura y tenés miedo de cómo puede reaccionar, si abusa con frecuencia de bebidas alcohólicas y o sustancias, si rechaza o no da importancia a tus comentarios, si controla tu celular, tu ropa, dineros, si te pega, te empuja, te grita, rompe cosas, golpea las paredes o las puertas, si te obliga a tener relaciones sexuales incómodas o cuando no lo deseas, si no te deja ver a tu familia o amigos, si decides qué ponerte y qué hacer, si te dice que sos inútil y nada de lo que haces está bien, si te dice te voy a matar o ya te amenazó con algún tipo de arma. Son señales de que puede ser víctima de feminicidio, según el Departamento Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer. En Paraguay, en lo que va del año en solo tres meses, se registran 11 víctimas de feminicidio, de las cuales 9 son de mayoría de edad, dejando una cantidad de 28 huérfanos. También se registraron 24 tentativas. Las mujeres que fueron asesinadas por sus propias parejas o exparejas vivieron muchos años una relación con las características citadas. Para denunciar los casos se puede llamar al 147 S.O.C. Mujer o al sistema 911. La Ley 5.777-16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia busca visibilizar una forma extrema de violencia vinculada con la desigualdad estructural, la que afecta a las mujeres por razones de género, es decir, por ser mujer. La ley incorpora el feminicidio en el inciso A del artículo 6 como una forma de violencia y lo tipifica en el artículo 50 con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años.